La verdad que fue mejor de lo que esperaba, tenía posibilidad de estar entre los 10, pero bueno, se me dio y bueno, quedé segundo. Una carrera realmente dura, ¿no? Muchísimos participantes. Sí, aparte de dura, bueno, es una carrera medio especial porque tiene varias, o sea, o sea, tiene que estar bien en esa carrera, tiene que estar bien, tiene que estar, o sea, no tiene que tener ningún imprevisto, se te tiene que dar todo, ¿viste? Porque por más que esté bien, hay veces que no se te da y no llegas bien físicamente a la última parte. ¿Toda la preparación del año, de todas las competencias que van, le apuntan siempre al Río Pinto? Y la mayoría, sí, la mayoría, o sea, todo el mundo va a correr esa carrera, la mayoría de los más fuertes en cada categoría van a esa carrera. ¿Cuál fue la parte más dura? ¿Cómo la viviste? Bueno, la parte más dura fue parte de la subida y después de la subida que está el Perilago, que es llegando a la ruta cerca de Capilla del Monte. Esa parte es dura y, bueno, y la última parte también porque ahí es donde hay que poner todo, ¿viste?, para poder llegar. ¿Cuánto largaron en tu categoría? Eran alrededor de 780. Es difícil, ¿no?, que tiene una multitud. ¿Qué te parece? Bueno, gracias a Dios pude, no estaba en los prioritarios yo, porque los prioritarios largan 50 metros más adelante, vamos a ver. Pero pude estar en la fila de adelante y, bueno, no se me complicó mucho en la largada, ¿no? Guille, cambiando un poquito de lo deportivo, ¿por ahí se han puesto a pensar los competidores que por ahí los organizadores tenían que ser más generosos con los premios? Bueno, sí, no sé si con los premios o con las inscripciones tan altas en peso, ¿viste?, que está... porque podrían ser un poco más... Sí, sí, pero también con el premio, ¿también? También, sí, sí, las dos cosas. Asimismo, por ejemplo, en esta ocasión le daban premios a los 5 primeros que podrían tranquilamente haberle dado a los 10. Pero bueno, eso es así, ellos siempre hacen las carreras y se llena siempre, siempre llenan el cupo de 5.000 corredores. ¿Qué se viene de ahora en más? Y bueno, de ahora, cada dos semanas tenemos la doble San Francisco Miramar, que son dos etapas de 110 kilómetros cada una, es todo llano eso. Y después, bueno, no sé, después está la Copa Carlos Paz y bueno, y alguno más que vaya saliendo por ahí. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias.